Un sector financiero que quiero reconocer y quiero alabar la enorme sensibilidad, el gran corazón que está desplegando en unos momentos tan difíciles para tantas familias. Que la semana pasada, hoy estamos a 21, que el día 14 de octubre la vicepresidenta Nadia Calviño reconociera también públicamente a la banca por el papel que está jugando diciendo que van a estudiar el Gobierno de España esas moratorias que la banca está estudiando para aquellas familias vulnerables en sus hipotecas. Es que yo no creo en la demagogia, en el populismo barato, de que los políticos son malos o de que los bancos son malos o de que las empresas son malas.